Hola, hola a todos los ciudadanos universales que nos encontramos de nuevo aquí hoy. Soy Gloria Rivero Roch. En este día regresamos con un episodio de casi cierre de año 2022 a las puertas del 2023. Por esto he considerado importante que hoy hablemos del arte de crear para que podamos vernos a nosotros mismos como creadores, como creadores de nuestra vida y como creadores de nuestro destino. ¿Qué mejor analogía que el arte? ¿Cómo crea un artista en el arte? Para mí es fácil explicar esto porque yo soy artista y cuando digo que soy artista digo que he nacido con una vocación. Algunas personas le llaman don. Nacemos ya con el don de escribir poesía, de escribir, de pintar, de dibujar, de hacer esculturas, de componer música. Así se nace. Al igual que otras personas nacen con el don de la ciencia. Esto es inherente a mí, el arte. Pero quisiera compararlo con lo que todos los que me están escuchando, independientemente de la profesión que tengan, tienen al igual que yo, un don, una capacidad, una facultad de carácter superior para la creación, la creación de nuestras vidas, la creación de nuestro futuro, la edificación de nuestro presente. Esto es un don. Sin embargo, nosotros a través de nuestro desarrollo, nuestro crecimiento en la vida, usualmente no utilizamos esta herramienta. Lamentablemente. ¿Por qué no utilizamos esta herramienta? Porque estamos acostumbrados a seguir las corrientes exteriores. Y estamos acostumbrados a que las decisiones importantes de nuestra vida sean definidas por la referencia externa e inmediata. Es decir, nosotros casi siempre seguimos o a la masa o al entorno. Cuando seguimos a la masa y al entorno es que confiamos más en el consejo de otros, en las vidas que podemos tomar de inspiración de los demás, antes que en nuestro propio criterio de elegir cómo nos podemos mover. Por consiguiente, desvaloramos nuestro criterio y sobrevaloramos el entorno, la referencia inmediata. Permitimos que las circunstancias exteriores definan lo que va a ocurrir con nosotros. Poniendo un ejemplo muy sencillo, cuando todos hemos experimentado situaciones difíciles, cercanas, duras, de cuestiones de enfermedades, de pérdida, de pérdida de trabajo, de situaciones complejas, complicadas en el entorno ya sea familiar, laboral, nos asustamos, tememos, nos sentimos identificados de manera que relacionamos, casi que personalizando todo lo que le ocurre a los demás como que nos está ocurriendo a nosotros, ¿verdad? Vivimos los dolores ajenos como personales, las situaciones que están ocurriendo en el mundo, las asimilamos de forma que esto crea nuestra frecuencia vibratoria, como muchas ocasiones hemos hablado, y nos ocasiona tener una frecuencia de temor, una frecuencia densa y baja. Casi siempre estamos a la expectativa de lo que está ocurriendo, ya sea en las noticias o en el entorno o la gente cercana, y a veces nos resulta muy difícil cambiarnos de la frecuencia en la que estamos, y por supuesto creemos que es imposible que nosotros seamos los creadores de nuestra propia vida. Por esto es que muchas personas se sienten víctimas, y en su discurso lo que escuchamos es una queja perenne, la queja de por qué sufro tanto, de por qué me va así, de qué difícil que es la vida, de qué mal que está todo. Evidentemente hay circunstancias, como les digo, siempre muy complejas, estamos rodeadas y rodeados, pues de situaciones que son pesadas en algunas ocasiones. Y esto no podemos dejar de verlo porque sucede diariamente, y a veces estas situaciones duras están muy cerca de nosotros, y nosotros lo que podemos hacer es aportar y ayudar a los demás, pero hay una responsabilidad vital, fundamental en nuestro camino, que es la creación, la creación de mi vida, este don que lo tengo ahí en un baúl y nunca he utilizado, esta herramienta que puede abrirme un campo de posibilidades infinitas, y que me puede configurar automáticamente una visión más positiva, más abierta, más luminosa, más engrandecida de lo que puede llegar a ocurrir conmigo en un futuro lejano o cercano, pero que solo yo puedo construir. ¿Me entienden? Solo yo lo puedo construir. Cuando nosotros estamos configurados, tenemos una estructura en la cual vivimos pendientes del entorno, nosotros tomamos la referencia exterior para definir nuestra vida. Entonces estamos empobrecidos, y estamos dependientes de todo lo que pase afuera para nuestra realidad. Nosotros podemos cambiar eso, podemos cambiar la realidad. ¿Qué ocurre? Podemos cambiar la realidad de nosotros, de nuestra vida, de nuestro diario vivir, y podemos establecer un horizonte desde el cual vayamos a entrar y acceder a una realidad distinta de la que hemos estado experimentando. ¿Qué ocurre cuando yo como artista me siento en el escritorio y me pongo a dibujar o a pintar? Ocurre que me conecto con el todo, con el uno, con el ser, con la divinidad, con la completud. Por eso cuando uno está dibujando, cuando escribe una poesía o cuando pinta, todo lo demás deja de existir y solo estoy yo con mi obra, yo con mi obra. Así es. Y fluyo, y fluyo. Y es como estar en un universo, en una galaxia, aparte, donde el tiempo se detiene y no existe, y es extraordinario y maravilloso. Esto es crear. No hay precondiciones, no hay temores, no existen los límites, tampoco existe ni el tiempo ni el espacio, porque todo fluye, todo es, y se expresa en el plano de la materia. Y es una experiencia extraordinaria, de carácter superior. Incluso yo creo que es de carácter divino lo que uno hace, la creación. Y ese don o esa forma de crear en el plano artístico es la misma forma en la cual nosotros podemos crear desde el ser que yo soy, es decir, desde nuestro espíritu y desde nuestra conciencia absoluta. Porque la conciencia es plena, es profunda. Ese es el ser del que siempre hablamos en Imago. Cuando yo vivo anclado en el entorno y cuando estoy pendiente de que las circunstancias exteriores sean las que definan mi vida, lo que yo voy a obtener son resultados adversos o voy a repetir los mismos resultados del pasado, porque mi mente siempre va a estar repitiendo los mismos pensamientos, las mismas dudas, las mismas ideas, y por esto es que me voy a quedar estancado en una situación. En una situación o en un espacio en el cual yo no me siento totalmente a gusto. Y esto va a tener que ver con mi estado de ánimo, con mi estructura mental y por supuesto con las decisiones que yo tomo. Socialmente, cuando nosotros crecemos de esta manera, siempre tememos, tememos al futuro, tememos a lo que va a pasar, tememos a las situaciones de vulnerabilidad. Todo nos pesa mucho. ¿Cómo puedo yo cambiar esta forma en mí? ¿Cómo puedo ser creador de mi realidad? ¿Y cómo me puedo mover de este nivel en el que he estado la mayoría de mi vida? Primero, es darme cuenta de que yo tengo un recurso y una herramienta que nunca he utilizado y que está en mi poder. Y lo más importante, es un recurso mío que nadie me puede dar. Vamos a poner un ejemplo. Cuando yo estoy, voy a construir una casa, por ejemplo, y la voy a hacer con mis propias manos. Yo me voy a cerciorar para esta casa de que sean los mejores materiales los que voy a utilizar y yo voy a construirla cerciorándome también de que esté bien edificada. Estoy poniendo un ejemplo. Si yo permito que otras personas que tienen otros criterios para ellos beneficiosos, pero que puede que para mí no, me traigan diferentes tipos de materiales, va a ser una edificación azarosa en la cual yo no voy a haber intervenido y al final aquello puede ser un riesgo para mi vida porque tal vez los cimientos no sean seguros y tal vez la estructura no sea de calidad. ¿Me explico? Igual que cuando yo estoy haciendo una obra de arte, yo no le voy a dar mi pincel ni mi lápiz a nadie. No existe nadie más cuando yo creo. Solo yo soy la creadora. Punto. Punto. Y en mi vida yo tengo la responsabilidad y el compromiso. Que cuando yo encuentro cosas duras, difíciles de asimilar, tengo que detenerme y enfrentarlas y trascenderlas. Y darme cuenta que estas circunstancias no tienen el poder para definir mi futuro ni mi vida. Y que la única que tiene el poder en esta vida para transformarme soy yo. Y yo soy la creadora de mi realidad. Y el crear mi realidad implica que yo tenga un compromiso diario de establecer el parámetro con criterio de lo que voy a tener y a obtener a través de mi pensamiento, a través de mis emociones y a través de mis acciones. Entonces, es muy distinto vivir ausente, ausente de mí mismo y a expensas del ruido exterior, que es como vivimos siempre. Por eso es que vivimos temerosos. Por eso es que permanecemos en la queja, en el discurso negativo. Por eso nos sentimos vulnerables e inutilizados. Porque siempre vamos a tener referencias negativas en el exterior y siempre va a haber este ruido. Y nosotros podemos utilizar los consejos, el apoyo, todo eso es muy valioso. Pero si yo realmente quiero cambiar mi configuración de vida, yo soy la que habito este cuerpo y yo soy la que tengo este cerebro y yo soy la que soy un ser superior espiritualmente hablando, que tengo una capacidad de dirigir este camino. No los demás, no los otros. Entonces, el arte de crear implica una práctica. Una práctica diaria, no esporádica. Y para eso hay que tener valor. No se puede ser cobarde a la hora de enfrentarse a la vida de uno mismo. Y hay que tener un amor y una pasión profunda, profunda por mi vida para que yo entre al 100%, oíganme bien, al 100%. No hay otra manera. Si yo no voy a ser un 1%, voy a ser un 100% de mí que entrego e invierto en mi presente. Porque a veces cuando nos identificamos con las circunstancias difíciles o duras, que son muchas que trae la vida, ya les puse ejemplos, lo que ocurre es que empezamos a sentirlas y a experimentarlas en nuestra propia vida, aunque sean ajenas. Y además, empezamos a dar tanto peso y tanta realidad que atraemos más circunstancias densas, más negatividad. Y lo que empezamos a ver con nuestros ojos físicos y con nuestra mente es más tensión, más preocupación. Y por supuesto que nuestra vida y nuestro futuro se va a configurar desde ahí. Pero como lo estamos haciendo desde el automatismo y la inconsciencia, no nos hemos dado cuenta que nos estamos identificando con el camino equivocado. Vamos en caída, en vez de ir en elevación. Allí hay que detenerse, hay que frenarse. Y saber que no pertenecemos a esto, que nosotros a lo que pertenecemos es a la creación, no al victimismo. No al victimismo. Y una cosa importante que tenemos que aprender a hacer es honrar la vida individual cada día, cada instante con agradecimiento. Y sí, como estamos cerrando este año, recordemos que honrar la vida representa una acción efectiva y coherente entre todas mis partes. y una valoración de lo que yo soy en totalidad. Y para esto volvemos, tenemos que conocernos, tenemos que entrar en nosotros. Y por consiguiente, para que yo pueda ser creadora, al igual que en el arte, yo me dirijo al estudio y me siento y me pongo, cojo el pincel o el lápiz o lo que vaya a hacer, de la misma manera, yo tengo que dirigirme a ser presencia en mi vida y empezar a crear. Porque la creación de mi vida no fluye en automático. Fluye en automático cuando yo dejo que mi vida sea dirigida por el eco de lo que dicen los demás que tengo que hacer, cómo tengo que vivir, como dicen, a donde va Vicente, va la gente, la masa, la masa, ¿verdad? Ahí mi vida va en automático. Entonces yo voy a ser como un péndulo de acá para allá, respondiendo a todos los ecos exteriores. Muchas vidas son así, ¿verdad? Entonces yo voy a tener que tomar la responsabilidad de redirigirme y reconfigurarme cada día. Y para eso tengo que tomar una decisión muy clara, es una decisión muy clara de que yo quiero construir mi realidad. Y construir la realidad no solo quiere decir que uno se siente viviendo, escriba en una libreta mis objetivos y las cosas materiales que quiero alcanzar y lo que quiero llegar a ser y al país que voy a ir y a dónde voy a viajar, etcétera, etcétera. O con la persona que voy a estar. El construir mi realidad quiere decir que yo asuma mi responsabilidad por donde estoy y por lo que soy. Lo que soy hoy es mi responsabilidad. Todo lo que soy hoy. Y olvidarme de la culpabilización, de los señalamientos y asumirme en mi presente por lo que yo soy en totalidad y saber que de aquí en adelante solo yo tengo la batuta para lo que va a seguir. Siempre tengo este poder sobre mi camino. Siempre tengo este poder sobre mi camino. Y aunque seamos vulnerables, aunque en algún momento suframos, aunque padezcamos pérdidas, etcétera, 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 siempre voy a tener este poder porque dentro de mí hay una infinitud, hay una profundidad. Si yo no conozco esta parte de mí, soy un extraño para mí mismo. Entonces me voy a sentir vacío, como les digo siempre. O voy a vivir una vida, como dicen popularmente, muy light, ¿verdad? No una vida profunda. Todo es elección, todo es decisión. Pero para que yo pueda crear mi vida, se requiere un trabajo. Se requiere una presencia. Al igual que en arte, si yo quiero crear, tengo que estar ahí. Tengo que estar haciendo las cosas, tengo que estar pintando, tengo que estar atrapando estas ideas que surgen de mi universo interno para sacarlas al plano. Porque así es como funciona. Que todo ese universo interior que yo tengo se exprese en la materia. Pero tengo que estar ahí porque si yo estoy docente de mí, nunca va a haber ideas creativas. Nunca va a llegar ese universo mágico para que yo lo saque en el papel. Y de la misma forma, en mi vida no va a llegar ninguna idea o ninguna luz para que yo vaya transformando mi vida si yo no estoy presente. O si me sigo aturdiendo, evadiendo y llenando de ruido para no escucharme. Que eso también es una decisión y una elección. Pero si eso es lo que decidimos, entonces no nos deberíamos de quejar. Porque a veces nos quejamos, pero no nos escogemos a nosotros mismos. Entonces, si el día de hoy que estamos aquí, estamos cerrando un año que ha tenido muchas cosas buenas y también ha tenido para todas sus dificultades. Estamos a las puertas de un año nuevo. En vez de sentirlo como una carga y como, ay, qué traerá de negativo. Podemos expresar un agradecimiento por el año que aún no ha llegado. Que ya hablaremos en otro episodio de este año que viene. Pero eso sí, con la idea, la noción, la elección y el sentimiento de convertirnos en creadores. Y establecernos frente al lienzo de nuestra vida para que nosotros podamos expresar la mejor versión de nosotros. Que solo nosotros podemos hacer. Solo nosotros podemos hacer nuestra mejor versión. Esto está muy claro. Y no es una fantasía. Pero hay que tener una aplicación. Y para esto no nos tenemos que quedar en que qué difícil que es, que cómo cuesta. Y en las excusas y las justificaciones. Todos podemos hacerlo. Pero hay que querer. Por eso yo digo, por eso siempre les hablo de la pasión. No, porque la pasión es la medida, la intensidad y la calidad, no la mediocridad, no el término medio. Si queremos esta grandeza de vida, hay que hacerlo con excelencia, no con mediocridad. Y perdonen que sea tan vemente, pero es real. Y esto lo vemos en todos los campos de la vida. Siempre pongo el ejemplo de la gente que va a las olimpiadas, de los que entrenan, de los que se desarrollan de una forma entregados al 100% hasta que alcanzan aquel objetivo. Y lo mismo es con mi vida. Y yo soy mi propio entrenador. Yo soy mi director de orquesta. Yo soy el creador. Y solamente cuando yo me comprometo conmigo mismo y me elijo salir de este estancamiento o de esta tragedia perenne que he tenido encima de los hombros, es cuando yo me doy esta oportunidad. Entonces, la pregunta de hoy es, ¿cuántos años de mi vida más quiero seguir siendo un víctima y cuándo voy a empezar a ser un creador? ¿Quiero ser creador de mi vida? Al igual que se crea una obra de arte. Y una pregunta más, yo creo que mi vida es una obra de arte. ¿Creemos esto? Y más que creerlo, ¿sabes tú que tu vida es una obra de arte? Que la vida de nosotros, que nosotros somos nuestro patrimonio y que somos arte vivo, arte viviente. Por eso digo, con honores y con excelencia, honra tu vida diariamente. Y a partir de este momento, movámonos al plano de la creación. Porque no hay nada más extraordinario que crear. Y esto es lo que somos, somos semidemiurgos nosotros. Somos como pequeños dioses, ¿verdad? Sin ser ostentosos. En realidad, cuando nosotros nos lo proponemos, lo logramos. Así que yo les recomiendo que analicen lo que acabamos de hablar ahora. Porque es un año que llega. Y si en este año no hemos sido los creadores de nuestra realidad, sino que estamos en el automatismo, respondiendo a horarios, respondiendo a los trabajos, respondiendo a los roles, ignorándonos, ignorándonos, ignorándonos. Y vamos a entrar a otro año más. En este corre, corre. Y además nos sentimos víctimas y nos sentimos mal con nosotros mismos. O no estamos a gusto. Les digo, silencio mental y detengámonos y respiremos. Vamos a entrar así al otro año. ¿En serio vamos a entrar así al otro año? ¿O vamos a entrar como creadores eligiendo un horizonte de posibilidades que yo me puedo otorgar? Así les pregunto para que ustedes sientan la diferencia de vivir de una manera de victimismo a creador. Y es un arte, porque el arte, para que sea expresado, tiene que haber una práctica, como les dije. La práctica hacia el maestro. Y nosotros podemos convertirnos en los maestros de nuestra vida. Con la práctica, con la presencia, con el estar, con el comprometerme, con el valor, con el coraje, con el amor, con la pasión, hacia la vida, hacia mi vida, hacia mi presente, hacia mi completud. Y bueno, con esto los dejo reflexionando las preguntas que acabamos de hacer. Planténselo, de verdad se los recomiendo. Es muy saludable. Porque a veces el sistema, estamos imbuidos en tal cantidad de estímulos sensoriales y del ruido y de la vida y de los medios de comunicación y de todo, que se nos olvida a nosotros mismos. Nos olvidamos de nosotros mismos muy frecuentemente. Nos desconectamos del ser. Nos desconectamos del ser. Y en qué momento nos sentimos opacados por la grisalla que hay en el planeta y en las condiciones externas. Entonces hay que detenerse y dejar caer ese telón de oscuridad para que podamos percibir la luz que somos. Así que bueno, los dejo ahora. Ya pronto vendremos con otro audio. Recuerden que estamos en Spotify, en Evox y en YouTube. Y muchísimas gracias a todos por haber estado. Que tengan un extraordinario día.